hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida como siempre a este canal de medicina tradicional china bueno en un vídeo anterior hablamos de te di un tratamiento para el estreñimiento en niños lo tienes por aquí el enlace por si lo quieres ver luego ahora seguimos también con los niños aunque también le vale a los adultos y es bueno te voy a dar un tratamiento para la diarrea que pasa cuando un niño tiene diarrea o un adulto tiene diarrea vamos a ver cuáles son los puntos que tienes que trabajar y son los siguientes mira el primer punto va a ser el 12 de remade 12 de remade que también lo explique lo vimos en el vídeo en el vídeo ese que tienes por aquí del estreñimiento simplemente tienes que localizar el ombligo yo lo tengo aquí y donde termina el esternón aquí y buscar el punto medio es este este sería el 12 de remade simplemente aprietas sueltas aprietas sueltas es un punto que va a regular tanto el estómago como el intestino grueso aprietas y sueltas aprietas y sueltas más o menos durante un minuto un niño pues necesitará menos de acuerdo vas a ir apretando y soltando descansa 10 segundos vuelves a repetirlo dos o tres veces y ahora vamos a ver estos dos puntos que están en la pantorrilla uno pertenece al intestino grueso y otro pertenece o a incidir directamente en el intestino delgado en 37 de estómago y 39 de estómago así que te voy a mostrar ahora dónde están esos puntos en la pantorrilla para que sepas cómo trabajarlos bueno vamos a ver los puntos tanto el 37 de estómago como el 39 de estómago primero te voy a enseñar dónde está también el 36 de estómago para que ubiques perfectamente los otros puntos mira aquí tenemos lo que es el hueso de la rótula verdad este hueso de aquí la patela o la rótula muy bien lo que vas a hacer es poner justo debajo de la rótula por aquí por debajo de la rótula los cuatro dedos los cuatro dedos justo donde termine esos cuatro dedos justamente aquí donde he pintado yo ahí hay un punto que es el 36 de estómago muy bien eso no lo vamos a trabajar pero nos vamos a guiar desde a través de este punto volvemos a poner desde aquí los cuatro dedos y donde terminen bueno los puntos este es el hueso de la tibia en verdad este todo este hueso es el hueso de la tibia los puntos están por fuera y ahí por fuera de la tibia no están encima del hueso de acuerdo sino por fuera muy bien a partir de este punto que era 36 de estómago cuatro dedos y ya tenemos este el 37 de estómago ponemos otra vez los cuatro dedos y tenemos el 39 de estómago estos dos puntos son los que vamos a trabajar que podemos trabajar los podemos trabajarlos así en masaje en masaje por fuera de la tibia acuérdate podemos trabajarlos en masajito de uno a otro de uno a otro si tuviese también problemas de estómago pues bueno podemos escoger también el 36 y hacemos un masajito ahí apretando bueno los puntos se van borrando pero ya sabes dónde están ubicados y este sería el masaje este sería la zona se va quedando rojita porque se va se va estimulando va llevando va llegando la energía la sangre este es el masajito que tendrías que hacer pueden hasta aquí has visto que es un tratamiento fácil sencillo nada más solamente decirte que debajo puedes descargarte el extracto de uno de mis libros para que te hagas una idea por si no lo tienes quizá seguramente ya lo tendrás y puede ser el comienzo de tu camino de sanación porque te va a ayudar mucho tanto a ti como a los demás bueno nada más gracias como siempre a ti por estar ahí que seas muy feliz y te mando un fuerte abrazo bueno no 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 no